Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estamos acá. Vamos a jugar un arranque de Steven Promo para Oro 5, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar con Bolli, vamos a ver... tenemos un equipo bastante bueno, la verdad, bastante daño tenemos. De hecho tenemos un daño asqueroso. Lucian Jungla, WTF? Un equipo un poco raro tiene, ¿no? Jaco Support. Bueno, no importamos, a ver qué pasa. Cypress Hill. Los Sacagawea, Sacagawea, la barra de Brollaf. Están re locos estos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy, como les digo, en Promo para Oro 5, de hecho es la primera vez en esta temporada que llego a Promo para Oro. Estuve dos veces, desde que empecé a jugar a Glock. La primera fue en la temporada 5, la season pasada, y esta fue esta temporada. Che, Darius está durmiendo. La temporada pasada estuve a nada, tuve derecho a una victoria de subir a oro, y después de ver una mala racha y bajé hasta plata 5 y dije, ya fue. No juego más porque voy a terminar en bronce y quiero terminar la temporada por lo menos en plata. Así que... Bueno, vamos a ver si esta la puedo ganar. Ya jugué una, la primera la perdí. Ya saben que las Promo para subir de división son mejor de 5. Hay que ganar 3. Bueno, acá nos vamos a tener que arreglar solo, me parece. Pero no importa. Podemos, podemos. Este... Ganamos 3 de 5 y pasamos. Así que bueno, en el caso de que la pierda, puede ser la última que puedo perder. Voy a intentar no quemar la pasiva. Ahora vamos a ir al cangrejo. ¿Cuándo sale? No, vamos a hacer... Directamente... El red. ¿Fusieron un waraco? Me pareció a mí. Se salió el mío, pero... No, Luz no creo que venga. Bueno, el chabón aquí no me ayudó, no importa. Podemos solos. ¿Qué? ¿Gastó Flash ya el morrecaice? No, no hice... Quizá entendí que quiso decir com no F. Ah, claro. No, no lleva Flash. No quiero quemar la pasiva. Vamos a hacer el cangrejito ahora. Vamos al blue. Lo vamos a hacer el... Ah, mirá. Salió el dragón de fuego el primero. Tiene cuidado porque va con Ignite. Dime la sangre. Ok. Bueno, a ver. No se muere, no se muere. Digo, lo tiró un poquito tarde. Bueno, esto se lo hizo el negro Lucian. Vamos a hacer directamente el blue. Vamos a poner un war acá. Ok, este no tiene... No tiene Ignite. Podríamos hacer algo. Acá capaz que se me queme la pasiva porque no tengo pociones. Bueno, a ver. A lo mejor no. Voy a intentar no quemarla la pasiva en la jungla. Porque si la quemo ahora prefiero... Bien, 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 bien. Perfecto. Ahora vamos a intentar hacer cagadas ahí en... Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué es más me llevo? El azul. Creo, ¿no? Tienen un yaco. Sí, creo que me voy a hacer el azul. Vamos a pasar por acá. Vamos a poner un pink. Este... Y Sindre no tiene summoner. Perfecto. A ver, tenemos un gank bastante viable en top. En top y en mid. Porque el top ya no tiene Ignite. Así que la pasiva la podemos aguantar un poco más. Y Sindre no tiene summoner, digo. Uy, 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 uy. Este no tiene flash. Vas a morir, creo. Pégale, pégale, pégale. Uf. A ver este negro si lo podemos agarrar por acá. ¿No tendrán guard acá? No, yo ahí no puedo hacer nada. La cabecita. Mordisco la cabecita. Se flasha que hay que tirarlo sí o sí. Bueno, está bien. Fue uno por uno al final. El morde terminó muriendo. Vamos a farmear esto porque... Bueno, vamos a hacer las hits para no sacarle... Bueno, ese las hits ahí. Y vamos a seguir. El negro tenía blue. Así que el blue no voy a... Digo, se lo voy a ver si está. Pero lo tenía entonces se lo hizo. Vamos a seguir farmeando. Y bolio actualmente no sé en qué... En qué posición está. Creo que primero actualmente está Kindred. Por el tema de los ítems nuevos. Viste que el guincho lo cambiaron. El devorador también. Ahora no es devorador. Ahora es cuchilla de sangre, creo, ¿no? Navaja de sangre. Y actúa igual que una espada del rey. Fíjate que te mete... Bueno, un 3%. Te mete un poquito menos. Y el nuevo guincho lo que hace es... Hacer lo que hacía el devorador antes. Que vos le tenías que poner sí o sí las seis cargas, digamos. Las cargas del guincho. Y cuando llegan las seis cargas te replica el golpe. Como la sombrita que tenía el devorador. Una cosa así. Entonces, bueno. Ahora se les está haciendo a Vayne eso. A todos esos campeones que tienen... Ese efecto de impacto. Ahí voy. No, 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 no. Por acá no. Se apuró, se apuró. Bolly, a ver si te decidí, hermano. ¿Por dónde venís? No tiene manada esta. A ver si va a ser flash. Le bajamos a Cata. Matalo, matalo. Si le intentamos bajar a Cata porque... Ya que estamos... A ver, soy... Soy Bolly. Tampoco es que necesite... No tengo manada. No creo que pueda ir. No, pasa que... ¿Qué lo voy a invadir? Si el Blue se lo... Sí, está bien. Lo puedo joder. Tiene razón. La idea sería joderlo. Pero... El Red ya se lo habrá hecho seguramente. ¿Qué dice esto? La batalla es mi vida. Están subiendo todo. Bueno, al final me voy con la mía. Me llevo un Red. Estaba mirando que no venga la... La Síndrome porque nos caga, si no. Perfecto. Bueno, vamos con la maestría esta de que se acumula vida. La Fuerza Ancestral. Creo que se llama una Gordia. Vamos abajo. No tengo mucha manada. Bueno, gastaron un Exhaust. No es mucho, pero... El solidario es que tenés... Tenés Ulti. Vamos a operar al Blue. Pasemos el Blue, vamos a base. Y le echamos un Ganka al top. Que está... Que está pasando mal. Me dijeron. Bueno, acá está... Ya tengo que... Ya el Glade de Kata ya saben cómo es. No sé, Jata se lo digo. Vamos a hitear acá. No me vendrá el negro, ¿no? Tengo un presentimiento de que me va a venir a... No creo de igual. Vamos a base. Tenemos para el machete ya. Nos queda... Vamos, parate. A lo mejor nos hacemos de campamento. Y ya lo compramos directamente. Ok. Bien, 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 bien. Tiene Ulti. Tira Ulti. Lo matás, negro. Tendrá pasiva este heal. Bueno, vamos a base. Vamos a base. Acá no podemos hacer mucho. Lo están jodiendo, Darius. Lo están jodiendo. Vamos a echarle un Ganka ahora. Hacemos el Red y vamos arriba. Vamos. 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 Morde sin flash. Sí. Ya sé. Anda, orme. A veces se piensa que no sé, que estoy pelotudiando por el mapa, que estoy paseando. Yo creo que podemos con este heal. A ver. Andado, tío. Y gastó Ignite. Ignite y Ulti creo que gastó. Sí, el Ulti. El Ulti también. Vamos. Sí, flan, sí, flan. Ya saben cómo está la gente. Va a fedear porque no lo ganqué. Después se queja del bajo hilo. Estas son las cosas que, si estás en el elo que estoy yo, te vas a entender. Ay, Dios. Tiene la cajita y cuidado. 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 Uy, cómo cagaste ya. La boquita. Dragón. Dragón. Negros. Vamos a sacarlo porque tiene un guard. No tengo Smite. No sé si será buena idea hacerlo. Mucho, 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 no. No me giro, negro. Bueno. Voy a echarle una mano al top para que deje de llorar un rato porque si no, lo vamos a tener rompiendo en uno de los huevos. Hasta que se aburra. No tengo botas. Me da hasta vergüenza ir sin botas. ¿Cuánto va? 3-3 el muro de Kaiser. Uy, lo que pega esa cata, papá. Metele, metele daño si te vas a morir. ¿Se muere? Se va a morir, se va a morir. Uy, papá, cuatro de vida quedó. ¿Dónde tiene que morir este hill? ¿Dónde está? Mira el Darius, puyendo a muerte. Sin guard. Ahí va. Ahí estamos. ¿Te gustó ahí o no te gustó, viejo? Para que no me rompa los huevos y no... Pero puyea. No tengo piedad de los cobardes. Vamos a tirarle la... Vamos a intentar tirarle la torre. Esta no sé si tendrá TP. Ok. Bueno, nos vamos a base. Nos vamos a base. Vamos a comprar... Esperate. Ya que el Darius no está, vamos a ver si podemos llegar para las botas también. Bueno, ahora sí que no. ¿Qué hace el Darius que casi se muere? La cata... La verdad que está carriando. Víjate, a ver, es cata, viste. Apreta a ver y se hace un pentakish, viste como es cata. Aparte, ya sacó un par de kills en el early, así que... Jeje. A ver el red. 30 segundos. Bueno, vamos a hacernos el blue. Vamos a base. Compramos la armadura y unas botitas. Y de primer ítem nos vamos a hacer la placa del hombre muerto, porque ya estoy viendo que ese Draven empezó a agarrar kills. Vamos a dejar esto. Para que farme un poquito. Bueno, hacemos esto y nos vamos rapidito para la base. Se movía un poco, creo yo, el tema de... Sí, este es lo de Ferrazzi. El tema de la Q. En la jungla. ¿Qué hicieron el Gerardo? ¿Voy a un pink? Ok. Vamos a ver qué onda, vio. Uy, ese Draven, papá. La cata, la cata hoy se los garcha todo. Bien, 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 bien. La matás, ¿no? No la va a matar la sexta Gat. Bueno, me iba a ir para ayudarla. Pero no hace falta. Bueno, si el negro tiene el blue. Y se lo vamos a robar. Mostrando la maestría ahí. Ahí anda el morde. Voy. Y anda por acá. Voy, 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 voy. La cata por mí viene. Por dar borrocha viene la cata. No llega más. Ay, la vas a tener difícil. Nah. Cayeron los cuatro. A ver si tiran acá, por lo menos. El Dario no sé cómo se murió. La garrona se ve, me parece. A ver, botas. Tienen mucho AP también. Bastante. De hecho, el morde es el que más pega. Me voy a hacer de cabeza esto. Nos vamos a curar bastante más. De momento, vamos con lo que tenemos. Vamos a terminar la placa del hombre muerto. Cubrí la torre, negro. No te vayas a la jungla. No, 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 no lo entiendo. ¿Dónde va el Dario? No te vayas a la jungla. Bien, cata. No entiendo por qué vino a recalear. Este no se va. No tiene maná. ¡Pues! Vamos por acá. Nah, en fin. No llegamos. La batalla es mi vida. Podríamos hacer el dragón. Ya que estamos. Así junto oro para esto. Veanme cómo está esa cata, papá. Puse el ping acá hoy para ver si venía el yaco y pasaba por ahí y lo podíamos agarrar. Lo bueno que este creo que no pega en área. Creo que le pega a una sola unidad. Y pega bastante más lento, creo. No tengo... No tengo... Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Del nido. Salida, el dragón de mierda. Perfecto. Bueno, la cata se los uso ahí matando a todo el mundo. A ver. Vamos a seguir farmeando. Uf, 0-7 la... La sindra. Y la cata yo creo que le dolió bastante, ¿no? 12-1 va. Al twitch va bastante bien. Este también va a 6-6. Ya sacó filo. Nos va a joder ese. Pero ya una vez que agarremos esto, te digo que después no hacemos el guantelete de Esterac. Y por ejemplo una cota de espinas y... Bueno, yo creo que con el guantelete de Esterac solo, o incluso con esto solo ya podemos hacer un desparramo terrible. Ya vieron que con lo que tengo nada más ya... Ya desarmó gente. ¿Qué quiere este? No sé si lo quiere llevar. Tampoco que yo lo necesite mucho. A ver. Si me aseguras que me vas a dar la victoria, si te doy el blue loco, te lo doy. ¿Qué quiere que te diga? A ver. 4-1-3. No sean jungla, no lo había visto. También el equipo que tienen es un poco raro. Y si te das cuenta, lo único que van bien son los que eligieron las líneas bien. El Draven y el Mordech. Bueno, Sindra también, ¿no? Pero le tocó una cata que le empezó a romper el culo y cosas que pasan. El rey ahora te cura, está bastante bueno. No, me di cuenta hace poco de eso. Va, era una semana. Lo metieron con el parche de los dragones y todas esas cosas, ¿viste? Y eso, para un Garen con Warmon puede estar bastante interesante con todo el mundo. Nada, bueno, se está parado. Ahí está. No me quiere venir, manga de puto. Les como la cabeza. Ahí aguantamos. Uf, un yaquito. Fíjate cómo me empieza a curar ahora. Como si fuese un Warmon. ¿Ve? Yo tengo el tema de la pasiva. Con un Warmon también puede estar bastante bien. Porque te curás, que da asco. Con la pasiva, un Warmon y la apariencia espiritual. ¿Sabés qué? Te pueden estar tirando 5 ulti los negros y no te morir. El red de este heal ya sale. Vamos a esperarlo acá. 40 segundos. Vamos a robarle un poco acá de jungla. Che, bot. A ver si... Si puyean. Sacan ese farm. La batalla es mi vida. Ahí va el Twitch. Abajo. Ahí viene el Lucian, ¿no? Agárralo. Vamos a poner adelante. Bien, 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 bien. Se lo robé con el Smite. Bueno, vamos a sacar el Red, ya que estamos. Que nadie sobreviva. ¿Cuál es el próximo dragón? ¿De tierra? Lo de tierra es tan bueno. Yo creo que lo de tierra y de fuego son los que a mí me parecen más útiles. Perfecto. Twitch tira ahí. Mirá, no sé si no me compro esto ya de una. Vamos a esperar y vamos a comprar la piedra esa de vida que nos va a dar un poquito de CD. De CD-R. Vamos, pega el morde, ¿no? Che, Kata creo que lo mata. Lo hace cagar. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está haciendo daño, papá. Ay, se muere. Uy, Dios mío. El filo del hacha le rozó la oreja. Me están dando como unos bajones raros de FPS. Por ahí me bajan 30. No sé qué onda. A ver. Acá alguien se estuvo haciendo el travieso y me estuvo sacando la jungla. Estos men. A ver. No conozco el miedo. Esto está enrejado. A ver acá si le podemos meter un dive al Chaco. Entonces tiro para atrás, estoy seguro. Ahí va, mirá. Sí, sí, pegá lo que quieras. Chaco, la puta que te parió. ¿Te rompo las cajitas? Ay, Dios mío. Vámonos, vámonos. Vámonos, negro. Corre. Corre, negro, no, negro. No se quede. No, 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 no. Mira que son cuatro. Tengo que flashear, no me parece. Resistimos con aguante. Corre, corre, corre. Corre, oso, corre. Ay, me agarran. Me voy a tirar una Cuella, Chaco. Me voy a tirar una E. Ahí viene el Blink. Un Draven que te muerdo la cabeza. Uy, Dios, que vienen dos, vienen dos. Se puso el escudo al mismo. ¿Qué carajo eso? Vamos a irnos, Blue. Ok. Vámonos. Ah, parate que tenemos el Red todavía. Vamos a ver si puedo formar los 800 y ya irnos y volver ya con la apariencia espiritual. Próximo dragón. ¿De agua? ¿En serio? Viejo, no me toca ningún dragón de fuego. Bueno, la gata se hace un pentakill. Vamos a hacerlo a Darius. Llevalo, pelotudo. Ok. Y vámonos pa' las bases, vio. Que ya tenemos los 800. Bueno, prácticamente acá tenemos farm. Tampoco me enojo. Me dejan farmear esto. Boom. Ok. Me va a quedar bichos de mierda. Ahí estamos. Próximo ítem. ¿Qué nos hacemos? El Esterac. Nos podemos hacer la Hidra de Titánica. Esto también viene muy bien. Pero acá me voy a hacer Esterac y... Y cota de espinas. Vamos a empezar por acá. Vamos a hacer una cota ya. Esto nos da 300 de vida. Tendríamos 3100 sin la maestría. Ponerle por acá. Todo esto nos da la maestría. Está buena esta maestría porque para campeones así, para Nautilus también, por ejemplo, que con el tema de la W, que funciona en base a la vida que tenga, esta maestría viene bastante bien. Entonces, sí que para los tanques, que son tanques tanques, se está piqueando bastante. Se está usando bastante. Bueno, Lucian también la lleva. No sé qué quiere inventar. Me tocó contra un equipo un poco troll también. Yaco con Flash. Sin piedra viviente. Bueno, cosas que te encontraron en Estelo, ¿no? Bastante normal levantarte por la mañana y ver un Yaco Support, una... Un Lucian Jungla con fuerza ancestral. Uy, se armó un quilombo acá arriba, te digo negro. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Ahí me va a 30, no sé de qué onda. Uh, uh, el Twitch. Vamos, vamos, vamos. Estaba de venir por acá. ¡Loco! Déjamelo. Lo quería llevar yo. A ver si se rinden esto. Se van a rendir, ¿no? Soy yo. El bananero soy yo, dijo el bananero. A ver, vamos a tirar la torre. Mira, mira como corro. Uh, pum. A ver cómo te bajo esta torre, papá. Te agarro. No importa nada, vieja. ¡Moriste! ¡Ay, qué te agarro, qué te agarro, qué te agarro! Le mordí la cabeza. ¡Corre, corre! No me hacéis nada, no me hacéis nada. Me muero, me muero, me muero. Mira, mira, mira como está ese fantasma del boli. ¡Qué mordisco le metí la cabeza! ¿Te curás? ¿Con qué te curás? ¡Ah! Al cozo le dirá, ¿no? Al Darius. ¡Ojo, Kata! ¿Pero se hace el chabón este? ¿El Draven? ¡Uy, explotó! Ahora, cuidado, que si te meten una E, te vas al cajón de pino. A ver, el Sterak... Eh... Nos podríamos hacer esto, creo. Porque ya estamos re duros. Vamos a ver el Sterak. Ahí estamos. ¡Ay, la Kata! ¿Cuánta vida? 22 de vida. Va a venir un Yaco ahí. Con la Q, le va a meter una E. Un crítico ahí en la espalda, le va a meter un dagazo. Este tenía el Red, creo. Vamos a darnos una vuelta ahí por la jungla del... ...del jungla de color este. Y vamos a ver... Vamos a ver qué onda. El Draven sale en 50. Vamos a robarle el Red acá. Vamos a hacer el Blue. Bueno, se lo va a hacer. Ajá. Y te agarro. Y te agarro, travieso. Y te agarro. Bueno, voy a hacer el Red ahora. Querido, que te vengo a... Me llevo a 6 gente. Te vengo a sacar al Red y me querés venir a matar. Estamos todos locos. 788 le metí. Con el mordisco este. 260 más 321. De daño físico más 1% por cada uno de vida que le falta al objetivo. Una cosa de locos esto. 23 Kiklakata. ¿Qué te parece? 2 segundos no lo hacemos. No voy a llegar con el Smack. Agradecí que mire. Tuviste un bot. Dice 1-7, Volusia. Esta gente. Están todos de reloj con este hilo negro. Yo creo que acá jugá más para cagarte risa que para jugar en serio. ¿Qué querés que te diga? Me ha tocado cada cosa. En la partida anterior me tocó un... No sé con quién jugué en la partida anterior. Pero uno que se puso a trollear. Un Darius creo. No, nos tocó contra un Darius. No sé si era un Olaf, el de top. ¿Puede ser? No me acuerdo. O un Darius también. El mes nos tocó una Annie que iba repapoteada. Tenía más ki que la concha de la lora. Che, el Blue me lo sacó. ¿El Blizzcrank? No, aquí me lo... Ah, el Twitch. Yo esperando ahí que salga el Blue con un Bow. Me tocó una Annie en el otro equipo que estaba repuesta. Tenía como 20 y pico de kills. Y yo estaba jugando con Leona. Me puse a supportear. Bueno, CC sí que tiene. El Morricaisel tiene CC. La E de Draven es CC también. Vamos a ganar, negro. No me va a hacer nada. Te vas a morir. Te vas a morir. Bueno. Segundo arranque de la 5. La primera la perdí. La segunda la gané. Tengo que ganar dos más. Y subo oro. Así que bueno. Voy a ver si me puedo grabar otra hora. Espero que te haya gustado. Like y cualquier comentario se agradece. Y nos vemos en la próxima con más. Un saludo a todos. Y adiós.